¡Ah! 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 ¡Allá vamos! Un nuevo amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles. Y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana. Lunes a viernes. Cinco de la tarde. En la hora sorpresa. ¿Nacieron para héroes ser? Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original ya disponible en Disney+. ¿Nacieron para héroes ser? ¡Tai! ¡Quédense atrás y vean a un futuro maestro Jedi! ¡Liz! ¡Samo ya! Y dos. Y dos. Su primera aventura los espera. Aprendan. Exploren. Ayúden. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original ya disponible en Disney+. ¡Hay un incendio! ¡Tengo miedo! Al rodar equipo de rescate, vamos a hacer un cortafuegos. Y el fuego ya no tendrá a dónde ir. Equipo de rescate. Nueva serie. Ya estás a salvo. Gracias equipo de rescate. Ya viene. En Disney Junior. ¡Es hora! No hay tiempo que perder. ¡Móvete, móvete, móvete, móvete más! Tenemos muchas cosas por descubrir. ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenas. ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Segurra! Mayo a sombravuloso en Disney Junior. ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Juntos nos divertiremos mucho hoy! Iba a buscar en mi refrigerador un bocadillo saludable. ¿Me ayudas a buscar? ¡Excelente! Tengo salchichas en mi refrigerador. ¡Sí! Empecemos con los bocadillos. Aquí hay algunos de mis bocadillos favoritos. Queso. Más queso. Y bueno, todo tipo de quesos. Mi nombre es Mickey y soy un ratón, ¿sabes? ¿Tienes un bocadillo favorito? ¡Boca estupendo! Bueno, veamos qué más hay en el refrigerador. Agua gaseosa. Smoothie de coco. Bebida de fresa. Aquí está mi botella de agua. Me gusta estar hidratado con agua y otras bebidas nutritivas que me den energía. ¿Qué bebidas tienes en tu refrigerador? ¡Ah! Haces que sienta sed. ¡Oh, oh! Déjame mostrarte mis frutas y vegetales. Zanahorias, moras, brócoli, bananas. Me encantan las frutas frescas y vegetales. Saben bien, es divertido comerlos y me dan energía. Comer comida saludable es una forma de cuidar mi cuerpo. Y puedo comer todos los colores del arco iris. Rebanadas de sandía roja, naranjas anaranjadas, maíz amarillo, pepinillos verdes, moras azules y uvas moradas. ¿Qué frutas y vegetales de colores disfrutas tú? Deliciosos y nutritivos. Tanto hablar de comida me ha dado hambre. ¡Un pollo de hule! ¿Cómo llegó esto aquí? Gracias por pasar tiempo conmigo. Hasta la próxima vez que juguemos, que tengas un Mickey Estupendo Día. En Open English, más de 2 millones de estudiantes nos han elegido para lograr su fluidez. Y para celebrar, tenemos un 2x1. Compre un curso y obtén otro gratis. Ya son más de 15 años perfeccionando nuestro método online, con clases en vivo ilimitadas y profesores nativos. Con Open English, ser bilingüe es más fácil de lo que crees. Inscríbete ya en OpenEnglish.com Buenos Aires es sinónimo de encuentro. Nos gusta juntarnos a comer con amigos y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia. Somos apasionados. Somos auténticos. Buenos Aires es vibrante. Siempre hay algo para hacer. Acá lo clásico se vuelve moderno. La ciudad respira arte y es un museo a cielo abierto. En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro. ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta. Nueva leche sabor cookies and cream. Tu nuevo mix. Sabor galletas. Deliciosa. Nueva leche sabor cookies and cream. Tu nuevo mix. Pruébala antes que quede poquito. Soprole, nutriendo sonrisas. Ellos crecen tan rápido. Que a veces quisiéramos detener el tiempo. Aprovecha el momento para divertirse. El tiempo es muy valioso. Ahora es el momento de jugar juntos. Comparte la emoción de jugar. ¡No va a ir a! ¡Hora! ¡Allá vamos! Un nuevo amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles. Y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana. Lunes a viernes. Cinco de la tarde. En la hora sorpresa. Nacieron para héroecer. Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original. Ya disponible. En Disney+. ¡Rescatar, acción! ¡A moverse! Es momento de bailar con Nancy. Giro hacia un lado, luego hacia el otro. ¿Puedes intentarlo? ¡Oh, la, la! ¡Muy bien! No dejes de moverte. Ya viene Fancy Nancy Clancy. Disney Junior. A rodar equipo de rescate. A máxima velocidad. Un nuevo equipo de amigos. Llegan a Disney Junior. ¡Wam, bam! Es un gran plan. Con muchas ganas de divertirse. ¡Hagámoslo! ¡Wow! Y ayudar a quienes lo necesitan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Todos a salvo! Equipo de rescate. Nueva serie. Lunes a viernes. Siete de la tarde, Argentina. En Disney Junior. Yo soy Groot. ¿Un duelo por mi cajita feliz? De acuerdo. ¡Duelo de baile! Encuentra en Cajita Feliz, uno de los ocho juguetes de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de Marvel Studios, solo en cines. Hay algo nuevo ahí, bebé. Ahora Haggis tiene absorción reforzada para mantenerte sequito por mucho más tiempo, con más de 10.000 poros respirables y una suavidad insuperable para que tu piel quede fresquita y sana. Haggis Supreme Care. Haggis Supreme Care. Te bancamos, bebé. No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo a ti regresar. Pobre niña. Puedo ayudarte. Puedo formar parte de él. Puedo formar parte de él. Tu amigo nos visita en la hora sorpresa. ¡Planetástico! Su nombre es Miles y este mes te invita a viajar por el espacio junto a su familia. ¡Sí! Volar en su patineta. ¡Cool! Y vivir aventuras de otro planeta. Tú ya tienes un amigo aquí. Digo, dos buenos amigos. Miles del Mañana. Hoy, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. Nacieron para héroes ser. Su primera aventura los espera. Que la fuerza los acompañe. Aventuras de jóvenes Jedi. Serie original. Ya disponible. En Disney+. A moverse. Es momento de bailar con Nancy. Giro hacia un lado, luego hacia el otro. ¿Puedes intentarlo? ¡Oh, la, la! Muy bien. No dejes de moverte. Ya viene Fancy Nancy Clancy. ¡Disney Junior! ¡Es hora! No hay tiempo que perder. ¡Móvete, móvete, móvete y móvete más! Tenemos muchas cosas por descubrir. ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenos. ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Sí! ¡Horra! ¡Mario asombrabuloso en Disney Junior! ¡Mario asombrabuloso en Disney Junior! ¡Vamos! ¡Pero que dejemos de tener el tiempo! ¡Aprovecha el momento para divertirse! ¡Mario asombrabuloso en Disney Junior! ¡El tiempo es muy valioso! ¡Mario asombrabuloso en Disney Junior! ¡Mario asombrabuloso en Disney Junior! Nacieron para héroe ser Quédense atrás y vean a un futuro maestro Jedi Liz Y nos Su primera aventura los espera Aprendan, exploren, ayuden Que la fuerza los acompañe Aventuras de jóvenes Jedi, serie original Ya disponible en Disney Plus Hay un incendio Tengo miedo Al rodar equipo de rescate vamos a hacer un cortafuegos Y el fuego ya no tendrá donde ir Equipo de rescate, nueva serie Ya estás a salvo Gracias equipo de rescate Lunes a viernes, 7 de la tarde Argentina En Disney Junior Nacieron para héroe ser ¡Kai! Quédense atrás y vean a un futuro maestro Jedi Liz ¡Ya voy ya! Y nos Su primera aventura los espera Aprendan, exploren, ayuden Que la fuerza los acompañe Aventuras de jóvenes Jedi, serie original Ya disponible en Disney Plus ¿Jugamos? Activa tu sentido arácnido Y encuentra la diferencia de Spidey y sus sorprendentes amigos Eso es, la araña del traje de Ghost Spider Ya viene más acción en Disney Junior Es hora No hay tiempo que perder Móvete, móvete, móvete y móvete más Tenemos muchas cosas por descubrir ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenas ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Sí! ¡Se corra! ¡Mario asombramuloso en Disney Junior! Nueva leche sabor cookies and cream Tu nuevo mix Sabor galletas Deliciosa Nueva leche sabor cookies and cream Tu nuevo mix Pruébala Antes que quede poquito Soprole Nutriendo sonrisas Buenos Aires es sinónimo de encuentro Nos gusta juntarnos a comer con amigos Y mantener la tradición de reunirnos los domingos en familia Somos apasionados Somos auténticos Buenos Aires es vibrante Siempre hay algo para hacer Acá lo clásico se vuelve moderno La ciudad respira arte Y es un museo a cielo abierto En Buenos Aires tenemos la mirada puesta en el futuro ¿Existe un lugar más lindo y emocionante para encontrarnos? Buenos Aires de vuelta Buenos Aires de vuelta Yo soy Groot ¿Un duelo por mi cajita feliz? De acuerdo ¡Duelo de baile! Encontré en Cajita Feliz uno de los ocho juguetes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios Solo en cines Ellos crecen tan rápido Que a veces quisiéramos detener el tiempo Aprovecha el momento para divertirse El tiempo es muy valioso Ahora es el momento de jugar juntos Comparte la emoción de jugar ¡Hasta acá! ¡Es hora! ¡No hay tiempo que perder! ¡Móvete, móvete, 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 móvete más Tenemos muchas cosas por descubrir ¡Vamos! ¡Es un gran plan! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Nos divertiremos mucho! Este mes llegan grandes series estrenas ¡Excelente! ¡Súmate a la diversión! ¡Es hora! ¡Sí! ¡Segurra! Mayo Asombramuloso en Disney Junior